El 3 de enero de 1833, el Reino Unido ocupó ilegalmente las Islas Malvinas. Expulsó a las legítimas autoridades y población argentina allí establecidas, llevando súbditos británicos al tiempo que negaba el retorno del pueblo argentino. Desde entonces, la Argentina ha mantenido sistemáticamente su reclamo sobre nuestros legítimos e imprescriptibles derechos soberanos, que se manifiestan la voluntad de reanudar las negociaciones de soberanía con el Reino Unido, conforme lo solicitan las Naciones Unidas y la Comunidad Internacional. Reafirmamos nuestro objetivo irrenunciable de recuperar el ejercicio pleno de la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, y los espacios marítimos e insulares correspondientes. Hoy, como hace 190 años, Malvinas nos une. ¡Gracias! ¡Gracias!